Vamos, déjate de hombros, que hay que matar Tan, 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 tan Nos van a dar una paliza A ver, póntelos, tú Te apunta, tío, para eso no nos va a quitar Tú, venga, a dar hostias, eh Moriré el primero Vamos, eh, a lo kamikaze Mira la chamana Espontáneo Espontáneo Va, 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 va Madre, madre, madre A este Toma Que me petan, que me petan Corre Hola, amigo, guardia Primero a los telas, que son más cabrones A los magos pros Álvaro, calla Me cago en 10 Todo, todo como Tenemos solo un healer Hay que aguantar Intenta huir de mí No, todavía tengo poco Toma 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 Vale, vale, vale Tú, 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 que me pegan Que me pegan Toma 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 Corre Corre Me van a matar No muero No muero Exner 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 Madre, madre Tú la que me ha hecho Madre, madre, madre Tú, que me han llevado Aquí me he llevado Aquí me lleva Yo me llevo un huevo, tío Pero me han reventado ¿Qué me has hecho bien? ¿Volvemos? ¿Ales has visto? ¿Metallica chupapollas a los amigos? Eh, que está aquí Eh, yo no chupo nada Hijo de puta Está aquí Y se la come a Esner Esner sí que se la Hey, Esner, this is your son Papá Sale de cabeza Hijo puta ¿Te ríes de mí porque fue yo más que tú? No, tío No Pues entonces llora Y porque tú lo digas Todo el mundo lo sabe No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no A mi Chigüeña Chigüeña Que buena zona ya y tal Vale, no, no Me han reventado, man Me han reventado Jodete, Agustina A mi no porque dice Hostia Metallica No vamos a pegarle A mi si A mi me ven Ven a x-Men Y dicen Mi una piñata Y me ven tus alacolme Ahí, eh A mi me ven en mi Tu tiene caramelos Bueno, a mi sí Que me han petado Tío Pero uso alas y en cuanto uso alas me pegan todos, pegarme antes que puedo usar pompa Creo que me ha matado la peli Puta peli, que me ha matado la peli Yaiza Hostia, te iba a echar info pero no, me voy a poner la barra ya Xner, 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 Xner Me cargo Melitas antes de que me maten, si, Melitas muerta Si Melitas está viendo este vídeo que sepa que... Melitas es un gordo granudo Que se puede joder por ahí Soy 0 Va a ir a la gana... Ah, a comprarse el... a pedirse el caldo Que... Oh, me he metido muy para dentro No, tengo un Xer Ah, no, ya no Oh, yo estoy mido muerto Xner Me pillo 100 Y a un vegano Hombre Es Rauno, está grabando y digo, si, di hola mamá Hay que lo dice, ya harás que me lo diga ¿Quiere un ali o un hola? Se llama Silver Whisper Hola, 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 hola Hola, lo ha dicho ¿Pero tú has visto todos los que hay? Hola mamá ¿Tú has visto lo que es esto? No, no, no A mí no Corre para atrás, espontá... ¡Oh! No me ha dado tiempo ni hacer repile ¿Qué es esto? A mí me duele lo instinto Esto parece un campo de papanatas Ya está haciendo el notas Hola, es que salgo y no me puedo ni bufear Pero es que no me da tiempo a echarme el sello No, a mí me pasa lo mismo ¿Cómo lo llamará el vídeo para verlo luego? Nos campean No me ha dado tiempo ni a... No me ha dado tiempo ni a reparar Eh... A mí sí, joder ¡No! ¡Repara! ¿Ves? ¡Pero que reparo al puto Ali! ¡He reparado! ¡Ah, que me he pegado! ¡He reparado! Metallica, gra... Gra... ¡Cómo te peto para subirlo a YouTube! Pobre flipado Yo sí que te peto Con respeto, eh Con respeto Con respeto